Aníbal todo derrapa, ya te mata, este mi japa, mato al niño rata, desata, acá está tu chapa y que crees Aníbal vino pa' reventarte papas Esto si es agricultor, te preguntas como, porque eres un mongol, yo soy tan agricultor Hoy día mi mala no es para chacras, sino para tu pandiún, eso es el mejor de cada que vivo, de lo que yo vivo, de lo que precibo Esto es subjetivo, lo que yo concibo, tú tienes cara de confundirlo y de cultivo Y esto es cosa necesaria, que Aníbal va superando y te lleva hectáreas, ¿sabes por qué te llevo hectáreas? Porque Aníbal tiene más hierba que toda la agraria ¡Tiempo! ¡Es verdad! ¡Quien se la mata en su gato! ¡Ale, alemana de pimienta y mi dona tacha! ¿Qué pasa con la tacha? Es mucho árbol para mi hacha Así que hermano, ahora por favor, si tú sabes perfectamente que yo tengo el amor Clacería de amor, clacería de dolor, es poca barba, mucho leñador Así que ahora, ¿sabes qué provecho? Soy ábaro Cállate y pátalo Apláutalo Son mil libros para un pájaro Otra cosa que tú no sabes, es que yo domino las claves Improvisan la burbuja, tú no eres mujer, pero hoy es placería de brujas ¡Ay! Yo toco la temática Y lo hago con razón Hablas de agricultor, con razón Hoy día es placería para el fumón ¡Diez segundos! Bueno, este es de verdad Yo toco la temática con sinceridad ¿Por qué haces no con la consulta? Hoy es placería para todas tus preguntas ¡Tiempo! ¡Cállate, tu polo es el resumen de la batalla! ¡Cállate, hay que la improvisación! ¡Date, él es grande, es que sale campeón! ¡Dice que me va a pasar este pedazo de huevo! ¡Date, hasta donde nos pasamos! ¡Date, yo la salto y tienes tu luz! ¡Ya está en disquisición! ¡Cállate o te pesa! ¡Ya no te doy poder porque yo soy el que le da! ¡Así que hermano, me la pelas! ¡Te la preparas tanto! ¡Pareces la receta de mi abuela! ¡Tiempo! ¡Date, no me puede ser el fin! ¡Tú no sabes nada porque yo te atrevo el fin! ¡Es todo lo que me reza y pesa por aquí! ¡Tú no rezas, solo te arrodillas ante mí! ¡Me revivo ante ti! ¡Cállate, porchería! ¡Porque tú eres el vino y yo soy la sangría! ¡Me arrodillo ante ti! ¡Es la Santa María! ¡Siendo como bateo, todita, un caicía! ¡No sabes cómo hablar de coristía! ¡Si no te esplasma nada en la melodía! ¡Cómo te atreves a hablar de las caristías! ¡Si tú me rezas a mí, te revivo ahí, no te ría! ¡Revíveme el tercer día y te vas contento! ¡Mientras tú me revives, yo estoy follando en tu templo! ¡Así que hermano, yo sí lo contemplo! ¡Jesús en tercer día, contraría mi talento! ¡Oye, va! ¡Suscría su talento! ¡Ahora menciona más la palabra de Dios en el movimiento! ¡Por si tú no estás atento, hay buenos niños! ¡Los cuales están sintiendo tu ejemplo! ¡Bien! ¡Wow! ¡Bien! ¡Vaya, mami! ¡Ahora sí, para que tú me reclames! ¡Ay! Voy a acércate mi talento, pa' que toda gente deslame! ¡Ay! ¡Para que no me reclame! ¡Dobletempo, pa' que Nisito gane! ¡Para que tu engreído me gane! ¡Pero vino Aníbal pa' cargarte los planes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Calla Horacio! ¡Ay! ¡Calla Horacio! ¡No pongo en doble tempo ese scrap! ¡Eco ya hará la base de espacio! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Eno te gusta! ¡Calla Guanabi! Porque tú no puedes con José Gil La batalla no es GCR Bajar el cierre a José Gil No sé qué habla este nene Según que tiene ADN Dice que él es un trapero Que el rap lo lleve en sus genes Presume de dinero De joyas y hasta de penes En pocas palabras José Gil presume lo que menos tiene Este se muere Este se muere Pero el presume que tiene dinero Y en su carrito que tiene mujeres Este presume de su dinero De sus mujeres ¿Quién sabe que no tienes carros ni mujeres? Ahora dime qué pituco tan eres Pero puede que sí Manos para arriba si ya no partí Tengo mujeres en todo mi cuarto Donde está la flota de José Gil Ya te partí Dice que me ganas mal Pero sabes que hace tiempo ya te puse fin Sí, cabía Ramera, José Gil Juro que ya no desespera Ramera Te juro que José Gil ya viene por si Yo tengo la rima en primera Dije que bataba en tu carro No era tu carro Era mi carro en primera Y tú venías de cabro De aeromoza Deja mi llave en mi carro O en mi cochera Ey, no es necesario Ya te gané con tu vocabulario Como dice que mi carro Si para con ese cuerpo No tiene necesario Yo lo he matado en su barrio No tiene lo necesario Miren su cuerpo Ya está muerto No es mi carro Solo es mi palanca de cambio Última Ey, hoy improviso Cállate idiota Soy palanca de cambio Pero se va de boca Cambia victoria Cambia la derrota Ey, hermano Hoy improviso Porque improviso Soy crack No es que no me griten Sino que la gente Se quejo Porque tú no entras Sin caso Tiempo 3, 2, 1 twin Cállate 4, 2, 1 ¡Luna truja! ¡Luna truja! 6 11 6 7 7 8 8 20 1 13 17 22